Que eterna son mis noches Que lente mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Pero es un mal empeño Que yo te olvide a ti Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que triste disconsuelo Pensar que te perdí Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y aquí en mi pensamiento Agranda mi sufrir Música Como esas golondrinas Buscando primavera Así de hechicera Así de hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos De tu amor Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que triste disconsuelo Pensar que te perdí Música Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Borrarte de mi mente Pero es un mal empeño Que yo te olvide a ti Música 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 Música